buenas buenas amigos bienvenidos a mi canal y al de shemanu yomajime estamos aquí cada uno en nuestro canal con nuestras vistas aquí en el game super edad aérea acaba de salir hoy para xbox y bueno vamos a ver qué qué tal se nos da esto no tengo ni idea de qué hay que hacer ni nada básicamente si hay bases para conquistar en el cielo y creo que hay alguna antena o algo así que a mí que hacemos venga ya primero así derribó el primero voy a ir a por este dirigido zeppelin x pero tío dos horas para conquistarlo toma la primera muerte si te chocas contra el zeppelin qué pasa no lo sé pero yo he dado una vuelta mira me va a fundir este este misil ya han conquistado tío la conquista para qué pues estoy llena estoy conquistándola también no entiendo y me está sumando uno me va a reventar me reventa pero guau qué pelo blancos macho estoy al 37% ya adiós vaya pelo blanco no a mí también me ha fundido uno que es que no van con misiles van con que no tenemos casi nuestros tío y volando hola davido a ver si no estamos en el mismo patrullo ni nada bueno da igual que no hay imagina que te regeneras con el avión al lado joder molaría un huevo guau a 9% adiós ya podría esto repararse solo no 8 7 6 adiós voy a probar a saltar no te deja fallo aviso fallo en la inyección del asiento no deja y luego encima la putada de los bolsillos estos madre mía pero es que no conquista nada macho muy jodido su vida de aire esto es muy jodido esto es para los verdaderos frikis del de los cazas vamos a ver qué podemos colocar en el avión porque no acelera tío acelera mejora sigilo mejora velocidad de correa está en la proximidad vamos a poner un vale un vale un vale como es una vamos allá vamos allá yo estoy contra uu uu estoy rodeado de enemigos vamos por ello vamos por ello ahora me digo ahora tengo la espalda si quiero algo yo voy a por ello la cola digamos vamos a ver si le da tío no es normal toma vengo el incapacitado voy a por no se ha jodido que pasa lo que me estás contando si sueltamos bengalas si sueltamos bengalas y todo buah dios pum maté uno y me mataron yo no mato tío no mato nada pero 3 y eso que ahora a ver si tienes alguna a ver voy a realizar vehículos y demás aire no me deja ahora va aquí personalizar vehículo tengo velocidad de correa escáner de proximidad si mejora sigilo escáner luego bengalas y ya está buscador de calor y ya está madre mía no tengo nada si no yo no soy piloto de caza yo tengo misiles para fijar si es el buscador de calor lo que llevo si eso yo solo tengo eso pues nada se me cambia solo el este increíble tío no que pillo el este y no le puedo pichar a pillo C yo atención el objetivo ha sido neutralizado cambio pues nada tío no pillo C ni nada ahora tuve que ponerme ahí a hacer loops para golpearla me llaman zumba con las balas vamos a ver si tiro bengalas porque me dan eso me pasa igual si 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 ese no lo entiendo va va dalos ahora a ver alas por fin nada tío me sigue dando el misil tío muestra descripción juego de vainas para misiles far no voy a dar montadas bajo las alas vamos a utilizarlo a ver puta mierda esta tío a ver voy a ver los niveles y demás o lo mejor yo que sé no sé si no nos podemos quejar los niveles alguno de estos que siempre la crema siempre tenemos cazas para coger va a ser jodido darles con esto con que con los misiles esos que van rectos o que son vainas son los que misiles far o algo así se llaman serán los que lanzan de los laterales del ala hay un pavo que es mira le estoy fijando es un friki pero que alucina vamos levanta vuelo levanta vuelo las bengalas son importantes las bengalas lo pregunten a bengal me sigue fijando un tío venga ya como mi leches me ha dado si pues nada tío hay un pavo el Jair y Bagú ah no 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 pues se le parece el Jair y Bagú tiene un game tan parecido nos están metiendo una paliza una paliza increíble mola nuestro primer vídeo de esto de en game y vamos a perder voy a por zen no es que no los hemos quitado nada de ticket nada ya está fijándome un tío tronco pesado pero que cojones voy a poner los misiles guiados que es lo más sacarrida aquí y ir desbloqueando cosas joder tengo un pavo detrás que no me deja en paz pesado pesado pues nada tío búsqueda de calor vamos a ver vamos a ver hola si si me lo he cargado por ti va tío se tire bengalas bueno yo que sé un primer un 1-4 el primero con 1-4 igual que yo me ha petado un nivel 100 ahora todo está por el medio justo entre A-B-C pero vamos tenemos año 2 hay que mantenerlas casi un pájaro volando hay un pájaro volando por ahí justamente atención hemos perdido el objetivo cambio 2-7 voy madre mía pues nada dos horas y no fija nada esto vamos bueno ayuda en utilización de bandera pero nada otra vez me ha me pone que me he estrellado contra el aire será porque no me he estrellado no entiendo vamos acércate no quitan no quitan no quitan tengo un jetter en hijo cambio joder voy a por C voy a por C mierda tiré antes la puta vengala vainas me las acaban de dar justo bueno no tenemos nada de bloqueado casi nada nada y menos es que yo caza nada está siguiendo uno eh a mí está chupando el culo a dónde coño estás ah bueno no te veo ah no no eres tú que no estás en la patrulla coño no estoy conquistando ah bueno si me deja esto porque me he ido sin querer ya está conquistado bueno pero fuera de bromas aquí con conquistar con cosas y demás de caza no me falta matar para conseguirlo ¿qué ha pasado? eh que no me ha fijado eh directamente me pone un 4% de esta fallo fallo en eyección fallo en eyección o algo ¿será eso? no entiendo ala pum venga ya ay dios mío justamente hemos palmado a ver mejor me he echado con el enemigo y me he pistado mayday mayday 1% fuera que putada lo de la eyección molaría un juego a ver tengo aquí uno vale tira una bengala y ahora lanzar el otro perfecto perfecto le tiene que impactar no me toquen las narices tío vamos a perder ya ¿no? me han dicho quedan 6 5 soy yo el último la última muerte que soy yo levanta el vuelo se acabó la partida mierda chan 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 vaya paliza que nos han metido con esto y un bizcocho ¿cómo que 0-9? que no que no pero que yo mata gente que lo ha visto los del canal lo han visto ahí antes me ha llegado a poner 1-4 lo han visto que me está contando este juego tío nada nadie lo ha visto lo que me está contando este juego tío ¿cómo que 0-9 si llevaba un 1-4? vaya tela ¿qué pasa? aquí hay médicos hay médicos que reviven ¿o qué? se han timado nada pues nada incluso con un 0-9 quedó un segundo ahí bueno pues nada más un saludo y nada ahora ahora se subirá al siguiente vídeo tomar la bandera en ambos canales para que tengáis ambas vistas un saludo y ¡adiós!